Espero que todos estén aquí para la tarde en la sección de preguntas y respuestas. Porque hasta ahora, lo que va de semana, ustedes han estado escuchando. Y a través del segmento de preguntas y respuestas, ahora yo podría escucharles a ustedes. Yohama ha estado mencionando a ustedes, pero si tienen preguntas, escribanlas en la sección de las preguntas y respetanlas en la sección de las preguntas y respetanlas en la sección de las preguntas. Y esas preguntas pueden ser en cosas que hemos discutido aquí durante la semana, o en algo que ustedes están preguntando y no saben. Y esas preguntas también, pues, tienen la libertad de ustedes de que los temas sean de los tópicos que hemos tratado durante la semana, o de cualquier otra cosa que ustedes tengan alguna duda. Siéntense libres de preguntar lo que quieran. Y el tema que vamos a estar tratando en la noche es sobre los movimientos que el pastor Ted Wilson, el líder de la denominación adventista, ha estado haciendo junto con otros cuerpos religiosos en pro de el comunismo. Y ese va a ser el tema final de esta noche. Impactante deslizamiento hacia el abismo. Saben, cuando pensamos en los reyes de la tierra, vemos a Nabucodonosor como quizás uno de los mayores y más importantes. Él lo tenía todo. Él tenía el poder, él tenía la tierra esperando a sus pies, y vivía en la nación más poderosa llamada Babilonia. En medio de su supremo dominio, perdió todo control por una cosa. Él no aprendió que la verdadera gloria se encuentra solo en su misión a la voluntad de Dios como se revela en sus pensamientos. Saben, hermanos, yo trabajaba para un caballero que tenía un ministerio mundial. Es una persona llamada John Osborne. And John Osborne had these two television trucks that could send the message all over North America. John Osborne era una persona que tenía dos camiones con todo el equipo televisivo para transmitir el mensaje alrededor del mundo. Y él tenía una estación de radio de frecuencia corta que podía alcanzar Europa, Rusia, América, perdón, África, inclusive hasta la India. Tragically. Tragically. Muy trágico. Ya eso no existe. ¿Por qué? ¿A dónde se fue todo esto? Desapareció simplemente. Porque había un elemento que faltaba en ese ministerio. Pastor John failed to understand that true greatness is found in true submission to God's will. El pastor John le faltaba entender que la grandeza real consiste en someterse a la voluntad de Dios. Y la manera en que nosotros mostramos nuestra relación con el Señor se ve reflejada en cómo tratamos a otras personas. La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la grandeza del Señor no se manifiesta en oportunidades mundiales o ministeriales gigantesca. La verdad es que 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 la nuestros bolsillos, en nuestros hogares, diferentes cosas. Pero cuando nosotros nos mantenemos en esa confianza autosuficiente, todo puede desaparecer. Eso sucedió en Abucodonosor, ¿no fue así? Nebuchadnezzar had it all. Pero en Daniel 4, 28 al 30, encontramos su trágica caída. Nebuchadnezzar said, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty. So it lifted him up. You know, sometimes when I go speak places, people will say, you know, our greatest enemy is wrong. And I'll say, no it isn't. Our greatest enemy is right here. Because folk, in each one of us, we want to do things our way. Porque hermanos, cada uno de nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. And we have been taught since we were children to trust in the things we can see. Y se nos ha enseñado desde niños que podemos confiar en las cosas que palpamos y vemos. Y mi oración todas las mañanas es Señor, sálvame de mí mismo. You know, in 8th Testimonies, page 126, we read, the king saw his prosperity and because of it he was lifted up. Notwithstanding the warnings God had given, he did the very things which the Lord had told him not to do. No obstante, las advertencias de Dios, hizo las mismas cosas que el Señor le había dicho que no hicieron. He looked upon his kingdom with pride and exclaimed, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, for the honor of my majesty? Contemplando su reino con orgullo, declaró, no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. The instant the words were uttered, the sentence of judgment was pronounced, the king's reason was taken away. En el mismo instante que estas palabras fueron proferidas, la sentencia del tribunal fue pronunciada, el rey perdió su juicio. El rey perdió el juicio. La razón que él había considerado ser tan perfecta, la sabiduría que él se había gastado de tener, le fueron a levantar. The jewel of the mind, that which elevates man above the beast, be no longer retained. La mente, joya que eleva al hombre por encima de las bestias, él ya no pudo retener. Well, you know, at Seventh-day Adventists today, there are so many false teachings, and we've looked at a few of them through the week. And Seventh-day Adventists that are adopting these false teachings, and are fixating on them instead upon Jesus, are using those false ideas as their way to save themselves. Están usando esas falsas ideas para, como manera de salvarse a sí mismos. And they are using them to make themselves feel religious. Y ellos utilizan estas cosas para sentirse ellos mismos religiosos. But underneath, friends, they are holding on to certain sins in their lives. Pero dentro, ellos se mantienen unidos o atados a ciertos pecados de su vida. Holding on to things of this world that are really their God. Se mantienen allí, unidos a cosas de este mundo que son realmente sus dioses. And so they confuse us with these false ideas. Así que nos confunden con estas ideas falsas. Y nos dicen, si usted no cree estas cosas, no se salvarán. Hermanos, tengan cuidado. When somebody comes to you and says, oh, you've got to believe this new idea or you're lost. Tengan cuidado, hermanos, cuando alguien venga a ustedes diciendo, mejor cree esta nueva idea o esta nueva revelación o te perderás. Because of secret sin in their own lives, they are losing the jewel of the mind to think. Porque debido a pecados acariciados allí en donde se siente. And their mind is becoming extremely narrow so that they fixate on one idea as their way to salvation. Y sus mentes se están achicando hasta el punto que solo se pueden enfocar en una cosa y la ven como tema de salvación. No Seventh-day Adventist. None of us would ever be caught going to somebody to read our palms or to look into a crystal ball. Uno de nosotros como Adventistas del séptimo día vamos a ser encontrados buscando personas que nos lean las palmas, las malas o la bola de cristal y esas cosas. But if we pass off a religious idea and make it a way to salvation, folks, we are engaging in spiritualism. Y hermanos, la cuestión es que si nosotros tomamos temas doctrinales espirituales y los volvemos nuestro medio de salvación, estamos practicando espiritismo. If we are not living in submission to the authority of Jesus Christ on a daily basis, we will one day lose the jewel of our mind. Y hermanos, si no estamos nosotros sometiéndonos diariamente a nuestro Señor y a su voluntad, eventualmente perderemos la joya de nuestra ley. Pero usted podría decir, yo soy Adventista del séptimo día. Voy a la iglesia el sábado. ¿Será que eso salvó a los Adventistas del primer siglo, a los judíos de aquel entonces que terminaron crucificando a Cristo? Ellos tenían todo como nosotros lo tenemos. Tenían el santuario. El espíritu de profecía. Las leyes de salud. Pagaban sus dientes. Sabían cómo vestirse. Pero cuando Cristo vino, dijeron, nosotros no queremos tener nada que ver contigo, fuera de aquí. Perdieron su iglesia. Su nación. Y de manera individual perdieron la joya de su mente. Hermanos, es un tiempo realmente serio en el que usted y yo estamos viviendo. Y el ejemplo de Nabucodonosor debería temorizarnos a todos nosotros. El más grande rey de la tierra en ese entonces se volvió como un animal. Y si nosotros estamos adorando a los dioses, a los vales, del dinero, del poder, estamos yendo por el mismo camino de Nabucodonosor. La Biblia tiene poco que decir en el alabanza de los hombres. Little space is given to recounting the virtues of even the best men who have ever lived. Dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. This silence is not without purpose. Este silencio no deja de tener su propósito. It's not without a lesión. All the good qualities that men possess are the gift of God. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Their good deeds are performed by the grace of God through Christ. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Since they owe all to God, the glory of whatever they are or do belongs to Him alone. They are but instruments in His hands. Como lo deben todo a Dios, la gloria de cuanto son y hacen, le pertenecen solo a Él y ellos no son sino instrumentos de sus manos. More than this, as all the lessons of Bible history teach, it's a perilous thing to praise or to exalt the end. Además, según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres. For if one comes to lose sight of his entire dependence on God and to trust to his own strength, he is sure to fall. Pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. Man is contending with foes who are stronger than he. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against wicked spirits in high places. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la Reina de Celeste. It's impossible for us and our own strength to maintain the conflict. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fuerza y fortaleza, sostengamos el conflicto. Whatever diverts the mind from God, whatever leads to self-exaltation, or to self-dependence, is surely preparing the way for our overflow. Y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí mismo, preparará seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcar la desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. It was the spirit of self-confidence and self-exaltation that prepared the way for David's fall. El espíritu de confianza y el ensalzamiento de sí mismo fue el que preparó la caída de David. Patriarchs and Prophets, page 707. Patriarchs and Prophets, page 707. Así que la desconfianza en uno mismo, en los líderes, en los que manejan la política, desconfianza, es lo que debemos tener porque debemos poner nuestra confianza solo en Dios. ¿Saben? Me encanta estudiar la historia del Adventismo. Yo no me crié como Adventista, por eso me encanta conocer como Dios y yo a este movimiento. A mí me fascina realmente estudiar la vida de Jaime White y Elena Heddy White. Joseph Bates, J.N. Andrews. Joseph Bates y el hermano Andrews también. Pero los que más me maravillan son dos jóvenes que Dios utilizó de una manera poderosa. Fueron utilizados en un tiempo por el Señor que conocemos como 1888. Y trajeron un mensaje a la Iglesia Adventista del séptimo día que se había perdido. Uno de ellos se llamaba Alonso T. Wagner y el otro se llamaba Ellen J. Wagner. Wagner was one of the two men that brought the message of righteousness by faith to the Seventh-day Adventist Church in 1888. Prior to 1888, predominantly the Seventh-day Adventist Church had taught the law, the law, and the law. En los tiempos previos a 1888, la Iglesia Adventista del séptimo día se había enfocado en la ley, la ley, la ley. And Jones and Wagner came along and said, the only way that anyone can ever obey God's law is through Jesus Christ. Y los hermanos Jones y Wagner trajeron el mensaje diciendo que la única manera de que alguien pudiese cumplir con la ley era a través de Jesús. Wagner brought the message of Christ and His righteousness as the only means whereby anyone could keep the Ten Commandments. Wagner se dio un medio por el cual cualquiera podría guardar la ley. And Ellen White made a remarkable statement about this young man, Elec Wagner, and the other one, A.T. Jones. Y Ellen White hizo una nota remarcable sobre estos dos hombres. Ella dijo que Wagner y Wagner y Jones estaban muy cerca de Dios. Que Dios envió este precioso mensaje a través de ellos a su pueblo. Así que el Dios del universo estaba trabajando mancomunadamente con estos hombres para traer el mensaje o revivir el mensaje de la justificación por la fe a este mundo. Ellen White goes on and she says, This message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior, the sacrifice for the sins of the whole world. La profeta continúa diciendo, Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. It presented justification through faith and the surety, and it invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all the commandments of God. It invitaba a la justificación por la fe en el garante. It invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. They needed to have their eyes directed to His divine person, His merits, and His changeless love for the human being. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. All power is given into His hands that He may dispense rich gifts unto men, imparting the priceless gift of His own righteousness to the helpless human agent. This is the message God commanded to be given to the world. It's the third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice, and attended with the outpouring of His Spirit in a large measure. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer angel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Así que Dios utilizó a esos dos hombres para proclamar el mensaje de la justificación por la fe. Y la profeta se refirió a la experiencia de A.T. Jones y E.J. Wagner. En Ellen White, en Testimonios para los Ministros, página 456, ella dijo estas palabras. Hace la pregunta, ¿qué es la justificación por la fe? Dice, es la obra de Dios que abate en el polvo y la gloria del hombre. Y hace por el hombre lo que éste no pueda hacer por sí mismo. Así que si nosotros estamos siendo retados por alguna cosa en esta mañana, si hay algún pecado que hemos estado cometiendo que no podemos parar o no hemos podido parar, si hay algo con lo que hemos estado batallando y no hemos podido liberarnos de ese algo, y el diablo nos está batallando y diciendo, Dios nunca podría perderte o ayudarte. Y el diablo nos ha estado golpeando, diciéndonos que nunca venceremos y que Dios no nos perdonará. Si nosotros hemos llegado al punto donde ya no podemos hacer nada por nosotros mismos, hemos llegado a un estado maravilloso. Porque Dios quiere que lleguemos al punto donde reconozcamos nuestra necesidad de su ayuda. En el momento en que reconocemos nuestra necesidad, es el punto donde Dios puede intervenir y ayudarnos. Aquellos que están bien, que están completos, sin problemas, no necesitan un fisiatra, no necesitan un médico. Y son aquellos enfermos los que necesitan. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino pecadores para arrepentimiento. Jesús dijo, benditos los pobres en espíritu. Porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. No es para los justos, no es a los autosuficientes que Cristo vino a salvar, porque ellos no necesitan ayuda. Así que pido al Señor que todos podamos sentir la necesidad de ayuda de Cristo este día. Sabe que después de la asombrosa sesión de 1288 en Minneapolis, a lot of people were very upset with Ellen White, and with Jones, and with Wagner. Muchas personas estaban realmente molestas. Con la profeta, la neje de White, con Jones, y con Wagner. Por unos tres años después de esta sesión de congreso en Minneapolis, la profeta, junto con Jones y Wagner, viajaron en el mundo predicando el tema de la justificación por la fe. Pero tenían muchos enemigos dentro de la iglesia. Y hay un viejo saying, que si quieres conquistar a alguien, te desplazas. ¿Saben que hay un dicho que dice, divide y vencerás? Y así que, en 1892, Ellen White fue enviado a Australia. Y E.J. Wagner fue enviado a England. Y E.J. Jones quedó en Norteamérica. Y mientras se quedaron separados, algo muy trágico comenzó a ocurrir. Cuando ellos fueron separados, algo bastante trágico comenzó a tomar lugar. Hombres que Dios había utilizado de una manera poderosa. Comenzaron a ser muy, muy malos. Comenzaron a ser muy, muy malos. Ellen White had predicted, in letter 24, 1891, she said, it's quite possible that elders Jones or Wagner may be overthrown by the temptations of the enemy. If they should be, this would not prove that they had had no message from God, or that the work that they had done was all mistake. Pero si así fuera, esto no probaría, que no tuvieran ningún mensaje de Dios, o que el trabajo que habían hecho fue un error. And then Ellen White prayed for Jones and Wagner and said, I pray that these men, upon whom God has laid the burden of a solemn work, may be able to give the trumpet a certain sound, honor God at every step, that their path at every step may grow brighter and brighter until the close of time. Y luego ella también hizo la oración, y leemos, Sé que esta es la misma posición que muchos tomarán si alguno de estos hombres cayera. Y luego, ruego, esa es su súplica, que estos hombres, sobre los cuales Dios ha puesto la carga de una obra solemne, puedan darle a la trompeta un sonido sertero. Mientras que estaba en Inglaterra, Wagner empezó a decir unas cosas bien extrañas. Él era un gran trabajador. Pero, ¿saben qué? Even doing a lot of work for God can be very, very dangerous. Pero saben ustedes, hermanos, que inclusive estás extremadamente ocupada en los negocios del Señor y obrando por Él, puede ser bastante peligroso. Porque cuando nos envolvemos mucho en el trabajo del Señor, a veces se nos olvida la dependencia de Jesús. Y así que E.J. Wagner está escribiendo una magia en Inglaterra, está teniendo conferencias de Biblia, y está enseñando en una escuela de Biblia. Así que E.J. Wagner está escribiendo una revista, dando campañas evangelísticas, y también enseñando en un colegio. And he's preaching every Sabbath. Redicando todos los sábados. And he's busy, busy, busy. Ya está allí bien ocupado. And he began to let go of his quiet time with God. Y empezó a separarse de su tiempo de quietud con el Señor. Y E.J. Wagner Wagner, who was married, had two children, y entonces Wagner, que estaba casado y tenía dos hijos, began to think that his office secretary was pretty attractive. Comenzó a pensar que su oficinista era bastante atractivo. Now E.J. Wagner realized and he knew that to get involved with his office secretary would be sinful. Y él sabía que el involucrarse con su secretaria era algo pecaminoso. Pero en su medio de predicación empezó a adoptar y a avalar una cosa que llamó la afinidad espiritual. Lo que dice esta doctrina que él empezó a abocar era que una persona que no era realmente tu esposo en la tierra podía hacerlo de manera espiritual. Y él llegó a un punto de llegar a la conferencia en el año 1901 entusiasmado y queriendo decir a la profeta que él había encontrado una gran luz. ¿Usted? ¿Ustedes piensan o podrían pensar por un segundo que el ángel de Wagner estaba confundido? Ella sabía exactamente lo que este hombre estaba haciendo. Y Ellen White wrote sobre Wagner y ella dijo que él estaba espousing peligros y desplegando fables. Y escribiendo sobre las doctrinas que Wagner estaba defendiendo ella dijo que él estaba con fábulas peligrosas y engañosas. En fact Ellen White wrote and said at the very bottom there Dr. Wagner was then departing from the faith in the doctrine he held regarding spiritual affinities. Y ella escribió también que el Dr. Wagner se estaba apartando de la fe en la doctrina que sostenía respecto a las afinidades espirituales. Now think folks for a minute. Piénsen en las manos por un minuto. E.J. Wagner did study upstairs in his home at London. And one morning his wife Jessie yells up to him E.J. it's time for breakfast come on down. Y un día su esposa Jessie grita hey Wagner E.J. ven baja que ya es hora del Señor. And he comes down to breakfast and he says dear God God has shown me new light. Y entonces él desciende de su estudio y le dice preciosa el Señor me ha dado una nueva luz. And his wife Jessie says well PJ what is this new light that God has shown you? Su esposa Jessie le dice bueno cual fue esta maravillosa luz que el Señor te ha dado? And he says Jessie I'm married to you right now but in heaven I won't be. I'm going to be married to my secretary. Now that didn't do too much good for his marriage. It destroyed it. And it destroyed his ministry. What a tragedy folks. He was at the pinnacle of seventh day Adventism. A mighty messenger for God. Hermanas que tragedia. Él estaba en el pinnaculo del Adventismo. Era un poderoso mensajero del Señor. One whom God used in a mighty way and he fell so far. Alguien a quien Dios usó de una manera poderosa pero cayó detestablemente. E.J. Wagoner had become very friendly with his secretary, a woman by the name of Edith Adams. Wagoner se hizo muy amigo de una señorita que era su secretaria que se llamaba Edith Adams. Poco después de que él regresara a Inglaterra Edith lo sirvió y entró en Battle Creek en el sanatorio que había allá como una paciente. su recuperación fue rápida y Wagoner pronto arregló su empleo como enfermera en el sanatorio de Battle Creek. Wagoner arranged for Edith Adams appointment to the editorial staff of the Review en Herod. And all the time he was doing that E.J. Wagoner had lost his mind believing that God was needing him. Y durante todo este tiempo lo que le había pasado era que había perdido su mente pensando que Dios le estaba guiando. ¿Y cómo piensan ustedes que Jesse su esposo se sintió? En 1905 se divorció de él y poco tiempo después Wagoner se casó con Edith Adams. Folks when E.J. Wagoner was in submission to God's will he was a mighty man of God. But gradually he allowed selfishness and self-righteousness to get in his way till he lost all contact with the God of Heaven. Pero gradualmente él se volvió autosuficiente empezó a tener demasiada confianza propia y perdió de vista aquel que venía out. y el diablo pudo engañar su mente de tal manera que él creó su idea de una esposa 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 Jerusalén Nueva Jerusalén era una idea que venía del Señor. Ellen White repeatedly tried to save him from his fanaticism. Ella quiso que él entendiera que esas ideas no eran del Señor y que eran fábulas engañosas que venían del demonio. Como dijimos el matrimonio de Waggoner se separó y rompió y la vida de sus dos hijos fue dañada severamente por esta ruptura. Es difícil creer que E.J. Waggoner podía creer que el Espíritu le 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 a tener una esposa espiritual que él estaría en el cielo. Es difícil de creer que este hombre Waggoner empezó a adoptar estas ideas y pensar que el Espíritu Santo le guiaba a pensar que él tendría una esposa espiritual en el Nueva Resolviente. Lo pasa es que había perdido contacto con el Señor. No estaba orando No estaba leyendo su Biblia No estaba aclamando las promesas del Señor y el diablo fue able to take that jewel of his mind and turned into animal. Y el diablo entonces tuvo entrada y pudo tomar la joya de su mente y volverlo a un animal. Ellen White wrote many, many letters to E.J. 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 Waggoner. She loved E.J. Waggoner as a fine young man that was preaching the word of God. She pleaded with him. October 2 of 1903 she said it is those who have the most light that Satan seeks the most asidiously to ensnare. El 12 octubre de 1913 ella escribió es a los que más luz poseen a quienes más asidomente Satanás trata de entropar. He knows if he can deceive them they can under his control flow sin with the garments of righteousness and lead many astray. Él sabe que si logra engañarlos ellos vestirán el pecado con ropaje de justicia y bajo su control conducirán a muchos a errar el camino. In this letter Ellen White said to E.J. Wagoner your case has been revealed to me. En la carta que se refiere abajo dice lo que me reveló que usted está en grave peligro. You are in great peril. The devil is on your track. Satanás va tras sus fuellos. At times he has whispered to you pleasing fables and has shown you charming pictures of one whom he represents as a more suitable companion for you than the wife of your youth the mother of your children. devil is working stealthily untiringly to affect your downfall through his spacious temptations. Satanás está obrando sigilosa e incansable de parater un barrio por medio de sus tentaciones especiosas. He is determined to become your teacher. You need now to place yourself where you can get strength to resist him. Él está decidido a hacerse su maestro. Y usted necesita colocarse ahora donde pueda obtener fortaleza para resistir. He hopes to lead you into the mazes of spiritualism. He hopes to wean your affections from your wife to fix them upon another woman. He desires you shall allow your mind to dwell upon this woman until your unholy affections she becomes your God. Él desea que su mente se absorba en esta mujer hasta que por medio del afecto limpio ella llegue a ser su Dios. El enemigo de souls has gained much when he can leave the imagination of one of Jehovah's chosen watchmen to dwell upon the possibilities of association in the world to come with some woman who he loves and their raising other family. El enemigo de las almas ha dado mucho cuando ha logrado guiar la imaginación de uno de los atalayas escogidos de Jehovah para que medite en las posibilidades de asociarse en el mundo venidero con alguna mujer a quien el ama con la seguridad de que haya de que haya le mandará una familia. Esa carta debió haber hecho que Wagner cayera de cabezas y decir God save me from myself. Y at the very next after saying God save me from myself to stay as far away from Edith Adams as possible. Debió haber clamado Señor por favor salve de mí mismo para que yo me pueda alejar completamente lo más lejos de esa mujer llamada Edith Adams. Ellen White said that E.J. Waggoner the devil was presenting charming pictures before his mind. La profeta dice que Satanás estaba poniendo en su mente imágenes agradables. But in our 21st century the devil doesn't use charming pictures in our mind he puts them on a TV screen or on the computer. Y la verdad es que ahora en el siglo 21 el diablo no utiliza esas imágenes mentales sino que las pone claramente allí en la televisión. y luego el diablo utiliza esas cosas en nuestra mente para poder romper a las familias y destruir relaciones y a los hijos. folks if we are having charming pictures of some female presented before our minds we have to get down on our face. Hermanos si nosotros estamos teniendo frente a nuestro imágenes de mujeres tenemos que caer directamente rostro del cielo. And if the computer is hurting and attacking our minds we need to take that computer and if we have to break it in half. And if the computer are affecting our minds if it is necessary we have to break that machine you know when I became a Christian many many years ago I was a slave to rock music I loved all the music of the 1960s and 70s all the famous singing groups the Beatles and the Rolling Stones and the Doors and all the other famous groups but the devil was using that music to gain access to my mind and I was a slave to that music and all that it taught and I was also a baseball player and so what I did was I took all my albums and all my little 45 and I went out and I lined them up along the back stop of my baseball field and I took my baseballs and I drilled every single one of those albums and people said oh no don't do that Bill you can sell them you can make two or three thousand dollars and I said and let somebody else's mind be destroyed by that music but we need to make some decisions the devil knows what he's doing and he wants to destroy this jewel of our mind he wants to bring us to a place where we will call good of all that is bad and bad of all that is good Nebuchadnezzar thought he could play and he lost big time E.J. Wagoner thought he could play too and he lost big time E.J. Wagoner lost his family he turned away from the writings of Ellen Whitehead he turned away from the sanctuary message of everything after he left the message of santuario of the life marrying another woman without a biblical ground but pudo just for the rest of his life to have been married to a woman to to be to be in 1916 as E.J. Waggoner by the time he died in 1916 he had given up many of his distinctive adventist beliefs Sanctuary the investigated judgment the spirit of prophecy E.J. Waggoner used mightily by the Lord in 1888 but tragically he lost the jewel of his mind he believed that the Lord was speaking to him when he was doing wrong he was committing adultery and he felt that he was being led by the Holy Spirit he eventually rejected all the major teachings of Seventh-day Adventism and eventualmente terminó dejando a un lado las creencias fundamentales de la iglesia adventista the darkness hope the darkness within the Bible says the heart the mind is deceitful above all things and desperately wicked who can know it I the Lord search the heart I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his good in Desire of Ages page 324 we close with this statement the only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in his righteousness unless we become vitally connected with God we can never resist the unhaloned effects of self love self indulgence and temptation to sin a menos que estemos vitalmente relacionados con Dios no podremos resistir los efectos profanos del amor propio de la complacencia propia y de la tentación afectada we may leave off many bad habits for the time we make our company with Satan but without a vital connection with God through the surrender of ourselves to him moment by moment we shall be overcome God we love to God without a personal acquaintance with Christ and a continual communion we are at the mercy of the enemy and shall do his bidding in the end Nebuchadnezzar's history has been written E.J. Waggoner's history has been written The final chapters in each of our books have yet been written God is offering us a choice this morning to connect ourselves to him moment by moment in communion with heaven and enjoy peace and freedom from evil and so forth of our book will be written is up to you and it depends on 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 you Gracias por Jesús a través de quien podemos tener nueva vida. Gracias porque aunque fuimos pecadores podemos ser libertados. Gracias porque aunque fuimos pecadores podemos ser libertados. Gracias porque aunque estuvimos fuera de nosotros mismos y sin control ahora podemos tener paz en nuestras mentes. Gracias por el plan maravilloso de la salvación que puede ayudar a esta humanidad desesperanzada y febril. Gracias por el poder de elegir y elegirte a ti para servirte como rey de reyes. Te pido Señor que permitas que cada uno de los que escuchan hoy puedan darte esta autoridad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.